Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo solucionar problemas de conexión a Bluetooth en los auriculares de Edifier. Pues bueno, vamos a enseñar exactamente en estos auriculares. Pues bueno, primero lo que puedes hacer es obviamente apagar y enfender estos auriculares, así. Y luego enfendemos, aquí tiene que aparecer en O1. Luego, tienes que presionar en ese botón, que está por el medio, presionamos. Bueno, y soltamos cuando aquí aparece parpadando el color azul y rojo al mismo tiempo. Y así tienes activado el modo de emparejamiento y creo que vas a solucionar tu problema de conexión a Bluetooth. Pero si en este momento no puedes conectar, pues creo que tienes problemas de conexión en tu teléfono. Puedes restablecer ajustes de Wi-Fi, ajustes de Bluetooth y te puede también ayudar. Pero en general eso te ayudará. Y bueno, si te gustó el video, si es la propia, si tú te gustó el barato y deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!